El próximo domingo se realizará la audiencia en la cual se determina si los cuatro laguneros detenidos por los disturbios en el Estadio Corona quedan vinculados a proceso o recuperan su libertad, en tanto que la defensa de los 14 jóvenes del Estado de Nuevo León realizan gestiones para llegar a un acuerdo reparatorio como salida alterna. Los integrantes de la Porra del Tigre sí están vinculados a proceso y en prisión preventiva en el Cerezo de Torreón, pero tienen la opción de recuperar su libertad antes del plazo de dos meses fijados por la jueza de control. Fue este martes cuando tuvo lugar la audiencia de control de la detención de los 18, aunque fue por separado, una para los 14 integrantes de la Porra de los Tigres y la otra por los cuatro de esta localidad. Existen denuncias tanto de los representantes del estadio como de propietarios de vehículos dañados y se estima que estos suman poco más de los 200.000 pesos en total, de tal manera que se llevan a cabo las pláticas y negociaciones entre las partes.